Simposio Teológico Internacional en preparación al 53º Congreso Eucarístico Internacional que se realiza aquí en Quito del 8 al 15 de septiembre. Y para compartir también esta experiencia de vivencia de este simposio, tenemos aquí con nosotros en este momento Tania Torres, una joven que trabaja en este mundo de las comunicaciones y involucrada así con tantos jóvenes que a cada día buscan el sentido de su vida. ¿Qué significado tiene este simposio para ustedes jóvenes que están en busca de realización, de encontrar un sentido en la vida? Bueno, primeramente muchísimas gracias por este espacio para poder compartir también sobre esa misión de los jóvenes y sobre esa visión y esa expectativa que hay tanto sobre el simposio teológico como para el Congreso Eucarístico. Bueno, para nosotros como jóvenes esto abre una ventana de esperanza, de esperanza pero también de reflexión y de compromiso. Sabemos que el mundo actual necesita precisamente este llamado a la fraternidad, fraternidad para sanar heridas en todas las dimensiones y una fraternidad que necesita ser joven, que necesita movilizar a los jóvenes para reafirmar esa juventud y esa visión joven de hacer nuevas todas las cosas que Jesús trajo al mundo, de vivir un evangelio de manera diferente. Este simposio permite precisamente abrir ese debate, ese debate de dónde están las heridas actuales, dónde están las heridas del mundo, dónde hemos dejado a los pobres, a los vulnerables, al hermano, dónde está ese rostro del otro y cómo como jóvenes, como iglesia, podemos precisamente retornar la vista. Seguramente en medio de todas las distracciones que hoy en día vivimos, hemos dejado esa vista de los más necesitados. Entonces, cómo hacer ese llamado para que los jóvenes también puedan salir al encuentro, no sólo con Dios mediante la importancia de la Eucaristía, los hemos visto estos días en el simposio, pero también desde ese llamado, ¿no? Vivimos el encuentro con Dios y de ahí el llamado es precisamente algo que veíamos hoy, el hagan esto en memoria mía. Y el hagan esto en memoria mía nos implica también un llamado a amar, amar en todas las dimensiones y salir al encuentro de los otros. ¿Y cómo a través de los medios de comunicación este mensaje puede llegar a los jóvenes? Porque la mayoría de los jóvenes hoy están todos conectados a través de las redes, de los TikTok de la vida. ¿Cómo este mensaje de la Eucaristía puede llegar a ellos y para motivarlos? Precisamente, justo ayer veíamos cómo estas tecnologías nos han conectado, ¿no? También nos han separado en ciertos espacios, pero creo que siendo bien utilizadas podemos llegar precisamente a los jóvenes y movilizarlos para que también desde ellos salga ese mensaje juvenil desde las diferentes redes sociales, medios de comunicación, pero también dando una mirada a los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Es importante volver la mirada hacia la prensa escrita, hacia la televisión, hacia la radio, para lograr generar ese mensaje y lograr convocar a toda la comunidad, porque los jóvenes también tienen algo que decir a las generaciones mayores, como también tienen mucho que aprender de aquellas generaciones que nos anteceden. Muy bien, sí, y creo que es una experiencia, una vivencia de un camino que se hace, porque también es un mensaje para todo el mundo, este simposio y este congreso, y cómo ustedes miran hacia el futuro, cómo este mensaje puede llegar más allá. Bueno, primero es invitar a que podamos vivir este congreso eucarístico que es único, ¿no? Que abre las puertas desde la mitad del mundo para recibir un mensaje y también para dar un mensaje. Entonces creo que hay dos cosas fundamentales. Primero, vivir el simposio en todas sus dimensiones, desde la escucha, desde la vivencia y también con todos los sentidos, ¿no? Poner también todo el corazón en este congreso que se avecina y que tendrá un mensaje muy importante. Pero de ahí queda la parte más fundamental, que es lograr transmitir el mensaje del 53º Congreso a las demás comunidades, a los jóvenes que están a nuestro alrededor, el volver realidad a la invitación del Papa Francisco Noel a hacer lío. Hacer lío llevando un mensaje de paz, de amor, de fraternidad, de esperanza a todas las dimensiones de la sociedad. Una palabrita de ánimo, de esperanza para nuestros jóvenes, para que se involucren aún más en este camino eucarístico que se va a celebrar. Claro que sí. Recordarles que Jesús hace nuevas todas las cosas. Y en esta dimensión hay un llamado fundamental a la juventud, a movilizarnos, a vivir, a tener esperanza en que hay un mundo lleno de posibilidades por vivir, pero un mundo que nos necesita. Y un Jesús que nos invita a ser parte activa de este mensaje que tiene hoy para nuestros días. Fraternidad para sanar el mundo es una realidad y un futuro en el que los jóvenes también podemos contribuir. Muchísimas gracias, Ana, por compartir con nosotros esta vivencia en el simposio teológico en preparación al Congreso Eucarístico. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Los esperamos.